Muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis pasando la tarde, la mañana o la noche? En este internet cada uno lo consume cuando quiera. ¿Cómo estáis pasando el confinamiento? Me espero que bien. Y yo creo que a partir de ahora, si estáis viendo esta entrevista, lo vais a pasar un poco mejor. Vamos a entrevistar a una persona muy interesante y una persona que tiene algo que yo considero muy importante, que es que tiene un gran sentido del humor y la vida pasa mejor, incluso confinados. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría comentaros que estoy colaborando con la editorial Unión Editorial. Si seguís el link que hay en la descripción, todas las compras que hagáis en las que introduzcáis el código SPALIB, SPALIB, tienen un 5% de descuento. Además, los envíos son gratis si resides en España y si haces una compra superior de 20 euros, te regalan el libro autobiográfico Hayek sobre Hayek. Sin más, os dejo continuar ver el vídeo, pero os animo a que entréis en este código de descuento. Y pasaremos un buen rato con el periodista y escritor Miquel Jiménez. Miquel, ¿cómo estás? Pues aquí estamos. Como dijo Herodes en su momento, jodidos pero contentos. Ok. Si no conocéis a Miquel, os lo recomiendo. Él es un escritor, él es periodista, es una persona que no se mueve la lengua y se mete en terrenos pantanosos. Y yo lo celebro mucho porque me encanta la gente con esta actitud. Creo que pasaremos un buen rato, como he dicho, pero la primera pregunta, antes que nada, para entrar un poco en materia y en contexto, es que, por favor, nos hables un poco de ti. ¿Qué nos puedes contar de tu carrera profesional, como mínimo? Y luego, pues ya iremos tocando varios temas. Así que, cuando quieras. Contaré todo lo que haya prescrito ya como delito dentro del código penal. Yo nací en el barrio de la Popla Sec, de Barcelona, que es un barrio obrero. Del señor Miguel, que era camarero, para descanso. Y la señora Pepita, que cantaba copla, que Marice de Triana ya lo hubiera gustado poderlo hacer. También, que en paz descanso. Nada, estudió lo justo para poder saber las cuatro reglas y comprobar que los de Podemos son bastante ágrafos, es decir, cuatro buenas lecturas y cuatro cosas así. Me he dedicado desde hace 35 años a estafar sistemáticamente a casi todas las empresas de comunicación de España, haciéndoles creer que yo era guionista, que hacía cosas que estaban bien. Empecé con Xavier Sardin, en la bisagra, en el año... Creo que los dinosaurios bajaban todavía por la calle Valdes, no había autobús. Y desde entonces hasta ahora pues he trabajado con mucha gente. Pues mira, de Jesús Hermide, Valerio Lázaroz, a Luis del Olmo, el gran Luis del Olmo, mito, a muchísima gente pasando por Julio Otero. Y ahora pues estoy en COPE, con Carlos Herrera, estoy escribiendo un artículo diario en Vozcópolis, de lunes a viernes, y de vez en cuando me llevan a pasear a la sexta, para asustar a los críos, básicamente. Y ahora acabo de sacar un libro, el PSC Historia de una traición, he publicado por Deusto. Bueno, me entretengo, porque es que si no, me da por atracar bancos. Y entonces la policía un día me dijo, mira Jiménez, tiene usted que elegir. O escribe y hace guiones, o atraca usted bancos. También puede hacerse político, que puede atracar y robar, y entonces no le pasará nada. Pero dice, no, no, que en mi casa eso no les gusta. Y aquí estamos, mira, pasando la vida como se puede. Bueno, qué buena definición, con humor y con poesía. Si te parece, hablemos un poco de, por lo que has dicho al final, lo de atracar un banco, no, lógicamente, sino la alternativa, que es escribir un libro. Tu último libro, PSC, Historia de una traición, y el subtítulo es La gran estafa a los votantes de izquierda. Bastante explícito el título. Ahí, toma ya. Es que me han dicho, tú enséñalo mucho. A ti tienes el que vea, porque eres muy feo, tío. Pero el libro se ha de ver. Muy valientes, Deusto, también, por editar temas así que pueden ser difíciles y darle caña a la política, que se lo merecen, creo yo. Entremos un poco en materia. ¿Qué es lo que te ha llevado a escribir este libro? En parte 1, la pregunta. En la parte 2, ¿qué es lo que esperas sacar? Es decir, no sé, ¿alguna respuesta por parte de la sociedad civil, de los intelectuales o de los mismos integrantes del PSC? Mira, lo primero se contesta fácil. Yo un día, este verano, estaba básicamente ocioso, como si fuera un secretario de Estado cualquiera, y puse un tuit. Y dije, el día que yo cuente todo lo que sepa del PSC, porque yo estuve en el PSC 23 años, y desempeñé algunas labores, pues, en fin, en lo que se llama el aparato. Ahora que no se ofenda a nadie, porque hablamos de aparato político, no estamos hablando de Nacho Vidal ni nada de eso, ¿no? Siempre hay gente que dice, o sea, este tema ahora a mí me crea complejo de inferioridad. No se preocupen. Estamos hablando de aparato político. Y puse esto, y entonces en Roger Domingo, que es el editor de Deusto, dijo, hostima, te lo edito. La primera vez que me ha pasado en la vida una cosa así. Y dije, ah, bueno, pues, en fin, pues me lo editas. Me puse a escribirlo en una clarita entre dos quehaceres y se ha publicado. Y estoy muy contento y muy agradecido, porque evidentemente, como tú decías, es fácil encontrar editoriales que asuman el riesgo, y no entre comillas, sino el riesgo de publicar cosas así. Ahora, la segunda parte de la pregunta, yo me pasa como a Sardá. O Xavi Sardá, cuando acabas de hacer un guión, un programa, siempre dice, no hace sufrir mucho, ¿verdad? No fue para ti, ¿no? No es que ha quedado bien o ha quedado mal, sino, no hace sufrir mucho, ¿verdad? Pues yo con este libro desearía esto, que no me hiciera sufrir mucho a mí. Porque yo no estoy para quedar a las seis de la mañana, a un duelo, al pie de la tapia de las carmelitas, pobres carmelitas, a las mañanas oyendo tiros ahí también. Son ganas de molestar a las pobres monjas, que tienen una edad provecta, por otra parte. Y claro, dices, yo con que no me dé mucho follón, porque pelas esto de escribir, ya se lo digo yo a las personas que vean tu canal, oye, mira, de verdad, dedicaros al tráfico de armas, dar más dinero. O montar una productora de televisión, que es igual de delictivo que lo del tráfico de armas, pero es legal. Ahí no te puede afear nadie. Sí, sí, tú tienes a una productora de televisión, produces programas en los que pones a parir al Estado, a la monarquía, a la Constitución, a la gente por la calle, al menos en Latinoamérica. ¡Qué bien este chico! ¡Qué simpático! Es igual de innoble y es igual de bajo que traficar con armas, pero es legal. Pero escribir no, no escriban ustedes libros. Y en cuanto a los socialistas, me parece que los que quedaban de verdad, que tiempo que se fueron del PSC y del PSOE, y lo que ha quedado ahora es la merma, la torna que decíamos antes cuando íbamos a comprar el pan. No tengo el menor, ni la menor vocación tampoco, de redenturista. Yo he explicado lo que he visto, he intentado hacerlo de manera más o menos entretenida, para que la gente eche un par de tardes leyéndolo, pero no tengo mayor aspiración porque me parece que esto está perdido. ¿Cuál es la tesis, si puedo saber, de este libro? Es decir, ¿es este mal, esta traición solo forma parte del PSC o es algo que podemos ver endémico en toda la... casi, o no sé si en todos los partidos políticos, en el cual el color ya no importa, sino que cuando entras en el poder hay como una oligarquía y se blindan entre ellos? No me he leído el libro, te seré honesto, pero a ver si nos pudieras resumir un poco la tesis. Y es que me acuerdo con lo que acabas de decir, todos los partidos padecen de lo mismo y es que te prometen lo que no van a hacer. Dicen, sí, es publicidad engañosa, si fueran un pote de colacao estarían todos ya retirados del mercado, estarían caducados, en vez de chocolate serían, no sé, alfalfa. Es decir, no hay ninguno que diga la verdad y si la dicen es porque se equivocan. Luego, a ver, hay graduaciones, hay gente que miente más, gente que miente menos, y gente que ha hecho de la mentira una manera de vivir, el PSC. El PSC yo digo que comete una traición porque se ha pasado todos estos años diciéndole a la gente del cinturón industrial de Barcelona, fundamentalmente castellano parlante, que votaba Felipe y votaba Alfonso y tal. Ellos eran socialistas cuando no lo eran. Eran nacionalistas. Eran los hijos de la burguesía catalana que habían recalado ahí, igual que otros habían recalado con emergencia. En Inglaterra, a los hijos tontos, se dice, tradicionalmente los envían a la Royal Navy. Este es tonto, no sirve, pero lo vamos a enviar a la Royal Navy. La burguesía catalana decía, pues este que se vaya al PSC. Era como la Royal Navy catalana. Los tontes, los burguesitos estaban todos allí. Y se pasaron todos estos años y aún están en ello, intentando persuadir a gente que no tiene ningún problema ni con España, ni con Cataluña, ni con nada, porque cree que los problemas son de orden económico y que hay quien vive muy bien a costa de que haya quien viva muy mal. Y esta gente les ha dicho, sí, sí, nosotros los defenderemos. Bueno, quiero recordar que Miquel Iseta y Llorenz, actual primer secretario del PSC, gobierna en 40 municipios de Cataluña con el partido del señor Torra y el señor Puigdemont. Y el señor Miquel Iseta y Llorenz gobierna la Diputación de Barcelona con un presupuesto de mil millones anuales con el partido del señor Torra y el señor Puigdemont. Engañaron hace 30 años y siguen engañando ahora. Y esa es un poco la tesis. Bueno, realmente cuando nos ponemos a hablar de política uno se deprime. Pero, a pesar de eso, sigamos hablando de política, pero más allá de política de ideas. Me gustaría preguntarte, no sé si tú has estado militando en el PSC, no sé cómo te autodefines a nivel político, filosófico, no sé si has ido evolucionando con los años, no sé si a día de hoy incluso las etiquetas ya no tienen sentido porque se ha movido un poco la famosa ventana de Overton en que o eres de izquierdas o eres facha, ¿no? También veo que el debate público está muy crispado. A ver si podemos hablar un poco sobre este tema, Miquel. Bueno, yo empecé a los 14 años en la CNT, 1973, cuando estaba don Francisco I el hidráulico, que inauguraba pantanos y estas cosas, yo me metí, porque toda mi familia han sido anarquistas. Y después, cuando aquello acabó mal porque los propios partidos políticos ya se ocuparan de que la CNT no pintara nada, Casun, Cala, etcétera, etcétera, acabé recalando en el PSC. Estuve 23 años. Después me fui y hubo un rato que dije, hombre, a lo mejor con esto del movimiento independentista podemos hacer un cambio social. Pero entré, vi lo que había y dije, hostia, aquí el cubata es de garrafón. Y de media vuelta y me fui. Y ahora en estos momentos, si me preguntas, te diré que me considero un anarquista conservador. Es decir, anarquista porque creo que hay muchísimas cosas que están muy mal organizadas en este mundo, muy mal organizadas. Y que hay gente que solo por el hecho de haber nacido en determinado lugar, tener determinado color de la piel, determinado sexo, venir de una familia determinada. Con mi mujer siempre hacemos la broma de decir yo me llamo Jiménez, tú te llamas Domínguez, no haremos nunca nada en Cataluña. Nos dejarán ser encargados, como mucho, pero nada más. Y todo esto hay que cambiarlo. Y conservador, porque, hombre, yo entiendo que las cosas se han de hacer con pocos años colaterales. Es decir, a mí no se me ocurriría nunca comerme al hipopótamo del zoo como acto revolucionario, que es lo que veo un poco en todos estos rojos de salón de hoy en día. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Bueno, sí, pero ¿lo de los barcos? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Se analizaremos la banca algún día? No, no, bueno, esto no. Pues yo tengo un crédito. Tú veis, dile a Pablo Iglesias que la casa que tienen que pagar la ponga a disposición de los enfermos del COVID. Verás la carcajada que te suelta. Bueno, la diferencia de estos chicos que se llaman de izquierdas es que Durruti tenía un revólver y ellos tienen un cargo oficial pagado por todos. Entonces, cobrando los pavos que cobra esta gente es muy difícil hacer la revolución, porque se vive tan bien, instalado en la queja, y compromete tan poco. Entonces, el asco que me produce, ya no esto, sino en general lo que es Occidente, en cuanto a la falsedad, a la banalidad, a la superficialidad de las ideas, es tan grande que, fíjate, y con esto acabo, cuando el otro día del famoso 8 de marzo yo vi que mi admirada Lidia Falcón, Lidia Falcón, que a las mujeres de este país le deben lo que no están los escritos, la gran impulsora del feminismo en este país, una mujer que ha sido encarcelada, perseguida, torturada por sus ideas. Las feministas estas, que lo único que saben es enseñar las tetas, tú dices, bueno, está muy bien enseñar las tetas. Yo también lo haría si no fuera porque la gente me tira cosas, ¿no? Pero le dijeron que era una retrógrada a Lidia Falcón. Y yo dije, no, Nembe, no vamos bien. Y es por eso, perdón, porque los inmorales nos han igualado, que dice el Franco. Hay algunos que dicen, no sé si estás de acuerdo, en que vivimos una época de posmodernismo y cierta izquierda se adjunta un poco a esto en el cual nada importa, los valores no importan, todo lo que sea tradición o conservadurismo que hablabas tú, pues es reaccionario y demás. Entonces, la parte una de la pregunta es si estás de acuerdo con esta tesis, que te la he dicho así un poco en brocha gorda, y la otra parte es cómo podemos avanzar como sociedad, porque no solamente me parece que cada vez hay menos diálogo, sino que unos quieren callar la boca a los otros, lo que me parece muy terrible para la libertad civil y la libertad de expresión en general. Pues es tal cual dices, es decir, yo me cisco bastante en los posmodernos y en todas estas teorías estúpidas, porque sí, la gente automáticamente lo que decías tú antes, la etiqueta, esto es progre, esto es facha, esto es bueno, esto es malo. Me recuerda cuando yo era pequeño y los curas decían, esto es irás al infierno, esto irás al cielo, hacerse pajas es muy malo. Bueno, pues deje de tocarse cuando vea a los niños, ¿verdad? ¿Qué quiere que le digan? Esta nueva censura que existe ahora es muy peligrosa, porque nos la venden como lo más moderno de lo moderno. Claro, detrás lo que existe es esto, justamente un deseo de decir, no, no, usted debe pensar como digo yo, pero no se fije en lo que yo haga. Lo que yo haga es otra historia, ¿eh? Pero usted tiene que hacer esto y lo otro, lo otro, pero no se fije en lo que yo estoy haciendo. Entonces, la hipocresía burguesa ha sido sustituida por una burguesía mucho más nefasta todavía, es esta burguesía de los neoizquierdistas, que dices, no queréis hacer la revolución, no queréis el cambio social, lo que queréis es el poder. Y el poder, y ya lo han querido las élites siempre, y lo han tenido. Entonces, ¿qué diferencia hay entre vosotros y Trump, por ejemplo? Porque a mí, al menos, Trump no me engaña. Ya sé que es un cernícalo, que se gasta litros de lejía en teñirse el pelo para llevarlo tan rubio, porque si no, no se entiende. Pero a mí que me vengan a salvar y me quieran redimir de mí mismo, con el pretexto de que si no lo hago voy a ser un facha, mire usted, no me joda, lo que me decía antes. Yo en el 73, en 1973, con 14 hijos ya estaba en la CNT. Y todos ustedes estaban yendo a Madrid a mendigar permisos de ir por Expo a Franco. Así que a mí, ¿qué me van a contar de facha? Ahora, por eso te digo, es una posición muy, muy extraña la mía, ¿no? A Pérez Reverto le preguntaron hace mucho tiempo, ¿esto es de derechas o de izquierdas? Esto es de manía, ¿no? Y él dijo, no, mire, yo es que tengo biblioteca, ¿sabes? Y yo creo que un poco es esto, es decir, no se trata de decir si eres de derechas o de izquierdas, sino de si eres persona o no lo eres. Qué buena esta última frase. Has hablado de Estados Unidos, estaba viendo, es que me he acordado, estaba viendo una entrevista tuya, Radio 5, creo que se llamaba, no me acuerdo exactamente. Decías, a mí me gusta, habláis de la radio además, a mí me gusta mucho Estados Unidos porque ahí hay menos subvenciones y para que surjan nuevos proyectos de emprendeduría y menos burocracia y demás. No quiero que hablemos explícitamente de Estados Unidos y demás, pero quizás un poco estos incentivos malos que pone el Estado, que un poco coartan o desincentivan que la gente pues tenga esta creatividad. ¿Esto nos está faltando en España? ¿Está nuestro ADN? ¿Es algo que puede ser pasajero? ¿Cómo lo ves? Porque a mí personalmente creo que es algo que nos está limitando como país. Exactamente. Mira, cuando se hizo la ley del cine que la hizo Pilar Miró, en los años 80, España, hasta aquel momento, en España se hacían películas buenas y malas pues como en todos los países. Había el cine de autor, el cine ya estaba saura y ahí hacía cosas. Y en fin, había mucho cine de autor pero luego había cine del western, el spaghetti western, divertidísimas porque ya han salido piezas muy grandes que de ella ha salido el gran clergisbo. Poca coña. Habían películas de terror. De las que hacía Paul Nashie. El hombre lobo, la momia y Drácula se van a pasar un fin de semana y venidorm. El hombre lobo y la momia se enrollan. Pero eran películas que se hacían aquí con actores de aquí y la industria estaba aquí. Pues se crea la ley del cine a Dios. Y entonces se subvencionan las películas. Por ejemplo, paradigma de películas subvencionable hoy en día. Un hombre que es independentista y separatista se enamora de una mujer que es de ciudadanos que es alcohólica y adoptan una silla bosnia porque la silla bosnia es la iconografía del abandono. ¡Pam! Tres millones. Recautación en tequillas. ¡Cero! ¡Cero! Y en cambio en Estados Unidos pues oye, se va Bayona y triunfa. Se va Bayona y triunfa. Es un creador como la copa de un pino. Y tenemos a Nacho Villalongo y tenemos finales de la iglesia. Es que te voy a decir en el cómic que es mi gran pasión pasa igual. Tú repasas los dibujantes más hot que dicen los americanos de DC y de Marvel o sea, entre los diez más importantes ocho son españoles. Pero aquí no hay industria porque ya no, no, hemos de hacer una cosa muy profunda es decir, todo lo que nos salga en las recomendaciones del diario de las tentaciones del país la izquierda ya se lo mira como mal. ¡Ay! No puede ser buena porque has de sufrir mucho. Es una tomadura de pelo tan extraordinaria que no pasa en ningún otro país. Mira que en Francia son puñeteros con esto de la cultura y la granderita. Por ahí existe el cine de género y la novela de género y el cómic de género y luego están los grandes exquisitos que se lo payan ellos. Que se lo payan ellos. Yo no tengo por qué subvencionar a un piernas que quiera salir a contarme sus mierdas personales. Sí, sí. Claro, es que yo también quiero entonces, ¿no? Claro, me sumo al carro. Es decir, yo creo en la subvención a la industria. En favorecer que la gente joven que diga hostia, pues hemos hecho una cooperativa y queremos hacer una peli, tú, que sean los marcianos invaden el escorial y descubren que Felipe II era marciano. ¡Tú jorudo! Esto, os vamos a dar cuatro duros. Y si funciona de puta madre, no hace falta tener mil millones, ¿eh? Para hacer una peli. Claro. Y muchas veces cuando los tienen estos chicos se encuentran desbordados. No saben qué hacer. No saben qué hacer. Yo he visto profesionales estos que, en fin, si dijeran hombres, ahora tú dirías, hostia, darles un gran presupuesto en Estados Unidos y volverse para casa. Pero no saben qué hacer. Porque lo principal es el talento, son las ideas. Hay gente muy buena en este país, pero tienen que acabar marchándose porque aquí no hay industria. Hay subvencionados, que son dos cosas muy diferentes. Para cerrar este tema que me apasiona, a ver si pudiéramos leer entre líneas, perdona, ¿qué es lo que nos dice esto sobre la sociedad española? Es decir, quien debería ser meritocrático no tiene la oportunidad y luego, quien no asiste a tu película sobre esta silla Serbia o no sé lo que has dicho, es el que está pagando para que otra persona se forre pero luego no tendrá recaudación. Es como el mundo al revés. Somos nosotros que damos el beneplácito a los políticos, los políticos nos engañan, nos engañamos todos entre todos, quizás. Bueno, un poco, es como la película que hay de una habitación con vistas que la protagonista sale. Hay varios rótulos a lo largo de la película. Fulanita engaña a su novio, Fulanita engaña a su familia, Fulanita engaña a todos, todos. Ya está. Eso sí. Aquí yo creo que nos hemos engañado. Creíamos que estábamos haciendo un país de una hostia modernísimo y tal, pero resulta que, claro, Almodóvar tiene un reconocimiento en Francia o en Estados Unidos que no tiene aquí. Lo mismo que le pasa a Woody Allen en Estados Unidos, que allí, circunstancias personales al margen. Es un fracaso donde triunfas en Europa. Entonces, a mí, yo creo que sí que nos hemos engañado. Nos hemos pensado que delegábamos el gobierno de nuestros asuntos en personas capacitadas y resulta que han sido al final unos pobres becarios aprendices. Y el dinero en la cultura es un bien muy preciado. Es decir, yo quitaría todas las subvenciones que existen a libros, a, ya ves que yo escribo, a cine, a no sé qué, y lo dedicaría a hacer teatros de ópera en todas las ciudades, salas de concierto, más museos. En Alemania no hay ciudad, por pequeña que sea, que no tenga un teatro con todas las condiciones, no sé a dónde se haga ópera, música clásica, rock, música experimental, aquí no, aquí vamos subvencionando a los amiguetes, que esa es otra, a los amiguetes. Exacto, la élite un poco. Claro, y si no estás en ese rollo y no participas de esa historia, de esa secta, pues ya eres un apestado. Mira, se murió no hace mucho Arturo Fernández, Arturo Fernández es uno de los grandes actores que ha dado España. Pero como era de derechas, pues no se dijo ni mu, en la entrega de los Goya, ni mu, ni mu. Y dices, hostia, nenes, ¿queréis decir que es preciso ser tan cateto, tan de pueblo, en el peor de los sentidos, que a mí los pueblos me gustan mucho? Y dan gilipollas como para menospreciar. Hostia, que aquí hemos tenido, fíjate, en tema de literatura popular, Marcial Lafuente Estefanía fue un tío que escribió novelas del oeste por un tubo. Eso es literatura pulp. El pulp en Estados Unidos está considerada cultura. Aquí no. Hostia, ¿qué hacía novelas del oeste? Coño, hazlas tú. A ver si eres capaz de entretener media hora, ni que sea, a alguien que llega agobiado a su casa, cabreado, porque parece que entretener está mal. Todo ha de ser profundo, sesudo, pesado, aburrido y que haga hacer sufrir. Esto sí, es lo que te decía antes. ¿Pero no has sufrido con esta película? No. me la suda lo que le pase a este desgraciado. O sea, no, pero es que claro, el drama interno, y hasta los huevos de dramas internos. ¿Quieres ver dramas internos? ¿Qué tal la oficina del padre? Verás los dramas internos que hay ahí. Y aquí en este país hemos querido ser tan exquisitos que nos hemos pasado de frenada y hemos acabado siendo unos gilipollas. Ya. Bueno, no te muerdes la lengua, me encanta. Cambiamos otra vez de tema, que así vamos avanzando. Tampoco no te quiero quitar mucho tiempo, Miquel. Hablemos de los medios de comunicación. Tú has estado y trabajas en varios medios de comunicación y no sé exactamente por dónde enfocar la pregunta. ¿En qué estado de salud, podría formularla así, ¿en qué estado de salud los ves? Porque hay varias personas y entre los que me incluyo que a veces miramos la tele y nos suena chino todo y no entendemos nada y me da la sensación como es esta conversación de élites que íbamos mencionando. Personalmente consumo mucho más contenido por internet o algo así que me parece que hay un tejido social más vibrante. Entonces, por ahí lo enfocarían. ¿Qué estado de salud ves? ¿Crees que se está, a pesar de que los ratings son muy buenos y demás, se está haciendo periodismo bueno últimamente? Mira, lo diré en castellano recio. Los medios de comunicación se dividen entre los que se pasen el día chupando el culo y los que se pasen el día aguantando que les den por el culo. No hay más. Pues chupas culo. Estamos haciendo frases para enmarcar en esta entrevista. Espero que la censura lo pase. No, porque es verdad, hay una especie de agiografía constante hacia el que manda, de adulación, que se reparte según quién sea. Y cuando manda el PSOE, toda la derecha media cuando manda el PP al revés, pues, fachas, tal, dices, pues, hombre, todo el mundo hace cosas bien y hace cosas mal. Tampoco es cuestión de estigmatizar. No, 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 Es periodismo, me decía un día, esto es periodismo de trinchera. Yo dije, no, es periodismo de alcantarilla, porque la trinchera tiene una nobleza de heroísmo y de resistencia que no tiene la alcantarilla. Entonces yo, por el hecho de que un señor que esté gobernando sea de mi partido o piense yo como yo o yo qué sé, o hayamos compartido la misma cama, que también se han dado casos, yo no tengo por qué alabar algo si a mí no me gusta. Y creo que lo raro en mi caso, y perdona que hable de un servidor, es que te dice, ¿cómo es este tío? ¿Qué piensa? ¿Usted de qué partido? Yo no hablo de ninguno. Pero, hombre, no, bueno, eso es muy jodido porque después no tienes nadie que te defienda, no tienes padrinos, que ese es otro. Las tertulias se reparten por proporcionalidad partidista. Los partidos proponen a este y este otro y pues te los encuentras en 20 sitios a la vez. Claro, y dices, ¿existe el periodismo independiente? Hombre, yo tengo la suerte, la suerte de escribir en Vodpopulic y allí, vamos, nunca le agradeceré suficiente a Jesús Cacho que me deje decir exactamente lo que me da la gana. Exactamente. Llevo ya 731 artículos publicados en Vodpopulic. Y todavía es el momento que Jesús me tenga que decir, hostia, tío, esto no lo digas. Colaboro con Carlos Herrera donde me pasa exactamente lo mismo. Digo lo que me da la gana, la gana. Y para los que puedan decir, ahora, ¿pero qué facha es este tío? Pues mire usted, estoy en el rojo vivo también. Donde me pasa exactamente lo mismo. Con Antonio García Ferrera, digo exactamente lo que me da la gana. Soy de derechas porque estoy con Herrera, soy de izquierdas porque estoy con Ferreras, soy, no sé, medio pensionista porque estoy en Vodpopuli. Esto en los medios es una rareza porque tú eres un periodista de derechas y trabajas en medios de derechas o eres un periodista de izquierdas y trabajas en medios de izquierdas. Pero el ejercicio libre del periodismo como yo entiendo que debe ser, como se ha practicado por ejemplo en la Francia de finales del XIX y principios del siglo XX. Yo recuerdo un periódico de derechas La Action Française de Charles Morgoth que era una maravilla, dice unas barbaridades del tamaño de la catedral de Burgos. Y ese era burro el tío que se declaraba monárquico y católico y la iglesia lo excolungó y la Casa Real francesa que es poco menos que una mercería en Francia porque ahí la monarquía no triunfa, lo dijo yo con excepción no queremos saber nada. Estaba loco, estaba loco pero era un tío muy serio y es que era muy bien. Cuando te sitúas en esta posición aquí distante te permite ver un poco las miserias que hay. El periodismo en este país está muy muerto porque además depende siempre de la subvención. Volvemos a lo mismo. La campaña institucional que te va a salvar lo que no vendes, la publicidad que te van a poner o no te van a poner depende de si te metes o no con ellos, la licencia que te van a renovar o no te van a robar. Robar, hostia, me ha salido, mira, es un lapso de lengua esto. A renovar, quería decir. En función de sí, sí, me estaba pensando en esto que estaba acordando de cómo se han dado las licencias en Cataluña históricamente a las radios. Mira tú, perdón. No, pero vengo a referir que es eso, que el periodismo es muy difícil ser periodista en este país. Muy difícil. Periodista como yo entiendo que se debe ser. Quizás, escuchándote, me da la sensación que avanzaremos como país cuando nos dejemos de etiquetarnos los unos a los otros, ¿no? Que si eres de izquierdas, que si eres de derechas y fíjate que ni estamos hablando del tema independentismo, perdón, que no sé si quieres hablar o no, a mí que personalmente me aburre, pero viene a ser lo mismo si tú estás con el procés, si no estás con el procés. No sé, sé que no es ninguna pregunta, pero es una reflexión que me ha venido a la mente, Miquel. Bueno, el independentismo es un salto adelante con respecto a todo esto que estábamos hablando, porque es una secta, es una religión. Un señor de derechas y un señor de izquierdas puede negar a discutir y a discutirse mucho y a cabrearse mucho, pero la discusión es ideológica. El independentismo, ¿no? Tú ahora coge, imagínate, coge a una yaya, una ancianita de 90 años que se ha pasado toda la vida yendo a misa de 8, ¿vale? Y te plantas un día y te pones en la puerta de la iglesia y dices, yaya, que Dios no existe, bueno, o se muere del susto de ella o te la ría con el bolso en la cabeza y te mata. Porque, ¿cómo le vas a decir a esa mujer que su fe es un artificio, es un constructo? Yo soy creyente, lo estoy poniendo por vía de ejemplo. Pues, a los latis les pasa igual. Si dices, chico, que esto no existe, que Cataluña jamás fue un reino, que os están enredando, que esto de la generalidad es una mandanga que se inventaron en la república porque no sabían cómo solucionar la proclamación que hizo Masiá y entonces enviaron al Marsalín Lomingo y dijeron, oiga, mire, vamos a coger algo para que ustedes se puedan salir de este envite. ¿Qué tenían ustedes? Hombre, pues allá en la edad media teníamos una generalidad, había presidentes, eran todos obispos, pues es esto mismo, vamos a hacer hoy. En fin, intentar razonar con esta gente es imposible. Fíjate, es muy fuerte esto que diré ahora, pero hay gente absolutamente simpática, eficaz, profesional, cordialísima, en Cataluña, que es un placer hablar con ellos hasta que llegas a determinado punto, que es el punto de la independencia y a partir de ahí se transforman de una manera que a mí me causa temor porque pienso ¿qué cantidad de odio se ha inoculado en este país a lo largo de décadas? para que una persona con la que ha cesado siempre en buenas relaciones, que te quieres incluso, llega un momento que como perdonándote la vida te diga mira Miquel, prefiero que no hablemos de este tema porque acabaríamos mal. Acabaríamos mal. ¿Qué quiere decir que acabaríamos mal? Y esto es el pan de cada día, los que vivimos aquí en Cataluña pues bastante que lo sufrimos y lo sentimos. No les perdonaré jamás lo que le han hecho a mi tierra estos canallas que para ocultar la corrupción y el sistema más corrupto que ha existido en Europa en los últimos 40 años el del 3%, el del 10%, el 15% y de ahí para arriba se han tenido que lanzar a la calle a meter a la gente en un quilombo del cual va a ser muy difícil salir. No se lo perdonaré jamás. ¿De qué canallas me estás hablando? Entiendo que de los políticos, de un partido en particular, de todo un poco... No, no, como han hecho una estrategia de propaganda brillante realmente, ¿no? Es la estrategia de intoxicación más grande que se ha producido en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, aquí hay dos millones de personas que es más o menos el mismo votante que había cuando Convergencia, más o menos, están absolutamente convencidos de que ellos tienen la razón y de que todo lo que no sea su pensamiento que es mágico porque no es racional, porque no atiende a razones, todo eso pues no merece la pena de ser considerado. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque la deshumanización del adversario ya sabemos a dónde nos lleva. El siglo XX ya nos la ha demostrado. Claro, es decir, cuando tú calificas a los demás de intermension, de subhombres, es decir, bueno, no, 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 en todo ser humano siempre hay una parte de verdad y una parte de error y hay que empatizar y hay que decir, bueno, pues usted sabe esto, yo sé esto, otro, pues vamos a ver si nos ponemos de acuerdo los dos y acabaremos sabiendo más. Ah, no, no, esta gente no hay manera, es lo suyo, lo suyo, lo suyo y lo volveremos a hacer. Fíjate qué curioso, decían que las calles iban a ser siempre suyas y al final las calles se las ha acabado quedando un virus. Ya. Bueno, vamos a terminar esta entrevista con una nota más positiva, me quedan un par o tres de preguntas así breves, la primera y mira, me va bien esto que estás haciendo, veo que eres un fumador en pipa y he estado mirando y veo que los fumadores en pipa también es como una secta y lo digo con lo mejor de los cariños, os asociáis y hay toda una, no sé, una mitología, una simbología detrás, no sé, ¿desde cuándo fumas en pipa? Porque es como un estilo de vida, ¿no? Incluso. Bueno, yo fumo en pipa desde los 14 años también, yo a los 14 años decidí muchas cosas. Me acuerdo que... Muy joven, ¿eh? Sí, 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 pero también hay que decir que los 14 años de aquella época no son los de ahora. Ya. Tenías que espabilar te gustar o no te gustar y yo tuve que dejar muchas cosas a los 14 años porque mi padre era muy mayor, de hecho, se murió dos años más tarde, se murió en mis brazos pobrecito de cáncer de pulmón y, bueno, me vengo a referir que yo fuera en pipa y se lo dije a mi padre, mi padre, mi padre, yo quiero fumar en pipa y mi padre se partió el culo. Y dijo, te preocupes que el papa te compra la pipa, tal y cual, pero en casa todos fumábamos. Y sí, sí, el primer mareo fue, vamos, de ovación y vuelta al ruedo, ¿eh? Un mareo, ¿eh? Un mareo y la lengua me quemaba pero dije, hay que perseverar. Y desde entonces hasta ahora, dejé de fumar unos años cuando mi hijo era muy pequeñín por aquello de humo y obtirio y tal, pero después con la crisis dije, o matas gente o fumas en pipa. y me pareció más considerado volver a fumar en pipa y en tanto esto que somos una secta es verdad, la gente, yo soy muy poco gregario y no me asociaría ni a mí mismo, ¿me entiendes? Pero sí, sí, la gente se junta, hay un club de pipa en Barcelona, un pipa club, en Zaragoza hay una gente majísima también. Y luego, ¿tú qué fumas? Perdona, te molesta el humo quizás, que veo que toses ahora. ¿Me está llegando el humo? No, no, igual hemos... No, online aún no. Pero o sea, es verdad, ¿y tú qué fumas? ¿y qué mezcla haces? ¿y esta pipa? Y bueno, es todo un mundo efectivamente porque si se han fijado las personas que nos están viendo, la pipa se apaga, la vuelves a encender, no te traigas el humo, que esto es muy importante, la pipa lleva una boquilla adentro, sí, y luego para escribir, parece que no, Plá decía que él fumaba porque escribía, qué cabrón. Decía, claro, lo haré muy breve, la anécdota, decía, los sustantivos los conoce un niño, ¿no? Puerta, casa, niña, bueno, dice, lo jodido es el adjetivo, ¿cómo es la puerta? La puerta es verde, la señorita, la señorita es pálida, dice, pero para encontrar el adjetivo hay que pensar, dice, entonces yo aprovecho eso, me leo un cigarrillo, me lo fumo y voy buscando el adjetivo. Pues para escribir es lo de la pipa, la verdad es que está muy bien. Qué bueno, me va también esta reflexión tuya enlazado con algo que hemos podido ir viendo con esta entrevista y en general también, que es el tema del sentido del humor y aparte se nota que no lo fuerzas sino que te sale natural. La pregunta en este caso es cómo utilizas el sentido del humor o si siempre lo has tenido así, si crees que esto es un buen hábito como persona o como periodista y comunicador porque hace que la vida pase de manera más agradable incluso. Bueno, yo recuerdo que Boratín decía el amargor de la verdad os lo disimulo con chistes y hay cosas que dichas a cara perro quizás tienen una carga que puede incomodar y en cambio si los dices con una sonrisa o los dices con una broma, bueno, la broma no deja de ser como la parábola, ¿me entiendes? Es una manera de edulcorar la verdad, las verdades más duras. Yo no sé por qué tengo este sentido del humor, supongo que porque soy así de bobo, pero la verdad es que no sabría ser de otra manera, ¿me entiendes? Totalmente engranjea algunos problemas, ¿eh? Funerales, por ejemplo, fatal, fatal, fatal. En bodas, peor todavía, cuando hablas con los jefes, ni te cuento, ni te cuento, pero me parece que es una actitud, fíjate, es una actitud muy humana, somos el único animal, primero, que sabe que ha de morir, esto es una característica propia del ser humano, segundo, desarrollamos el mecanismo de la risa, hay un libro muy bueno de Paul, que se llama El humor, por el miedo a la muerte, es decir, nosotros reímos como afirmación de vida, igual que el gallo canta por la mañana como afirmación, aquí estoy yo, este es mi territorio, el ser humano psicológicamente está demostrado que ríe como afirmación de vida, porque le da miedo morirse y tal, yo me río, esto que dicen los franceses, todos se baten, pero solo los franceses, nos batimos riendo, bueno, pues es esto, entonces a mí el sentido del humor me parece muy importante, yo de hecho, la gente que no tiene sentido del humor desconfío muchísimo, totalmente, estos falsos serios que van por la vida con la voz engolada, así de este humor, la gente debería divertirse más y dejarse de acullonadas volviendo a hablar. Bueno, no sabes lo de acuerdo que estoy, yo también de pequeño entendí un poco que sin risas la vida es demasiado seria, no, es demasiado importante para tomársela en serio. La última pregunta, siempre termino las entrevistas igual, que es que nos des algún consejo, quizás para el oyente de esta entrevista, para alguien que, no sé, sea un poco así políticamente incorrecto como tú o que quiera ser periodista, escritor, ¿qué consejo le darías para, no sé, terminar esto con una nota positiva? Yo creo que lo más importante en la vida es ser una persona ecológica en el sentido que diré ahora, no tener ni edulcorantes, ni colorantes, ni añadidos artificiales, que tú has de ser tú. Bogart decía, yo no le gusto a todo el mundo, pero es que no todo el mundo me gusta a mí. Uno ha de ser como es, mejorando en las cosas que tú consideres que has de mejorar, pero no es de cortarte. Lo peor que te puede pasar es el qué dirán. Si uno empieza a escribir, por ejemplo, pensando en el qué dirán, no vamos bien. Si uno empieza a escribir, si uno piensa en el qué dirán, no vamos bien. Porque la vida es equivocarse y si no te equivocas, pues tampoco aprendes. A mí me da mucho miedo esta gente que dice, yo toda la vida he pensado igual. Y yo pienso, pues qué gilipollas, ¿me has aprendido? O sea, la vida no te ha enseñado nada. ¿Qué piensas? Yo pienso lo mismo que cuando era joven. Menudo cateto, estás hecho, tío. Qué poco has leído. Entonces, las cosas sólidas, monolíticas, me dan mucho miedo. Entonces, el humor, la naturalidad, la espontaneidad, el ser un poco críos, ¿no? Porque me parece que en el fondo los adultos no somos más de niños acojonados, ¿no? Pues esto un poco de decir, oye, pues acá pasa el crío un rato cada día y hace el danso y pues si vierais ahora donde os estoy hablando pues está lleno de TVOs y de figuras, de superhéroes y de planchas de cómics, de dibujantes enmarcadas, pues porque es mi mundo y yo soy muy feliz así. No quiero dejar de ser el crío, el miguelico. Era yo cuando era pequeño que venía a mi padre el miguelico, era murciano. Pero me molestaría mucho eso para convertirme en un sabio de estos que dices, vente a la mierda, si de aquí no sale nadie vivo de la vida, no sale nadie vivo. Si pensáramos esto a lo mejor seríamos más humildes y no sería mejor. Bueno, pues espero que después de ver esta entrevista y espero que después de estar obligados a estar en casa nos tomemos tus consejos en serio o en broma, según cómo, pero ha estado muy bien. No sabes lo que disfruto haciendo estas entrevistas y pasando ratejos ni que sea online con personas como tú. Miquel Jiménez, muchas gracias. A mí se me han terminado las preguntas. No sé si quieres añadir algo antes de que cierre. Bueno, quisiera añadir que todavía no la tengo creada pero habrá una fundación pro Miguel Jiménez para subvencionar mi vejez que espero que se aprovecha y que si alguien quiere hacer una aportación, pues no lo sé, la señora Botín, por ejemplo, que es conocida en su bondad innata, esa bondad innata que tienen todos los banqueros, pues quiere hacer una aportación de 100 millones de euros. Por decir algo, a través de ti no te quedes mucho tampoco tú ahora pájaro que te estoy viendo, pero ya, hablaremos esto, no quedarás descontento. No quedarás descontento. Pues eso, que los que quieren hacer aportaciones lo hagan. Y si no compren ustedes el libro, que parece que no, pero los escritores en España nos gustaría ganar algo, pues más no, no perder con esto de escribir. Sobre todo, sean tan felices como pueden. No dejen nunca la felicidad para mañana, porque esto pasa tan rápido y tiene tan poco sentido. El único sentido que le podemos encontrar a la vida es querernos, ser felices y que cuando ya se te cierren los ojos por última vez digas, chico, me lo he pasado de puta madre. Qué buena filosofía de vida. Oye, pues genial, donaré dinero también a esta fundación que dices, mejor que sea voluntariamente que no con subvenciones, pero bromas aparte, gracias por tu tiempo, Miguel. Dejaremos tus links y también al link del libro aquí en los comentarios de esta entrevista y gracias también a todos los oyentes. Recordad que también hablando de apoyarme podéis apoyar a mí ni que sea dejando un comentario, un like o donar algo en Patreon y nada, te seguiremos la pista. Ha sido un placer hablar contigo y nos vemos muy pronto. Que pases un feliz confinamiento. Igualmente a ti y a todos tus espectadores. Hasta luego. Saludo. 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 Saludo.